¡Suscríbete! El día de hoy vamos a ir aquí al Templo del Tiempo para comenzar con la historia completa de Shinover 2 Así es, ya comenzamos la historia completa de Shinover 1, ahora vamos a pasar a la del 2 Que está todavía más épica, más emotiva, más bonita y espero que la disfruten Espero que no haya discordancia porque en teoría si se guarda con la anterior del Shinover 1 Habría dos Riscalis, espero que respete a mi personaje de Shinover 1 Pero independientemente a quien respete, espero les guste muchísimo ¡Lo estamos a punto de ver gente! Hace mucho tiempo, en una galaxia muy anuosa También aplicaría esa intro aquí, pero no Este es el planeta Vegeta, hace un chingo de años Y ese es Bardock Güey, siempre me gustaron un chingo estas cinemáticas, eh Una lástima que ya después no le siguieron, pero ¡Qué bonitas cinemáticas! Mira nomás el Bardock, güey, rifándose contra todos O sea, y aquí sí tiene sangre, aquí sí respetan eso, güey Aquí no les importa, aquí dicen No, el Bardock sí estaba ensangrentado Aquí vamos a engañar, güey Tremenda madriza que se aventó contra todo el equipo de Fischer Que no vaya a salir herido Hombre, mira, pobrecito Bardock, güey Y el Bardock está viendo el futuro así de Yo no voy a vivir, güey Pero mi hijo te va a partir la madre Mi hijo sí te va a machetear, dijo el buen Bardock ¿Por qué nos vamos a atacar? Si se muestran a un super saiyajin y etcétera Se muestran a un super saiyajin y etcétera Es un maravilloso, ¿no? ¡Uuuh! No me acordaba de eso, eh Ese es un buen detallazo, güey Que lo haya hecho ver más allá del futuro O sea, no solamente vio la primera batalla de Fischer Vio la segunda batalla de Fischer contra Goku No cualquiera, no cualquiera, güey Pero imagínate qué traumático para Bardock saber Que si no detenía ya Fischer, que no lo detuvo Sí iba a volver todavía más invencible el cabrón, güey O sea, si fuera actual esto Porque esto ya tiene sus añitos Si fuera todavía más actual Habría visto a Black Freezer La cara del bardo calvera de Black Freezer Pobrecito bardo, pobrecito bardo, se lo chamusquearon O tal vez no, ¿verdad? El bardo dice, estoy morido Momentáneamente Y ahora sí hacen su aparición los grandes villanos Ah, no es cierto Primero los secuaces malvados Y ahora sí los grandes villanos Mira Y por último La mamacita del mal Mira cómo te ve, güey Con esos ojos de Yo sí quiero Yo sí quiero volver a bardo malvado Digo, o sea DRAGONBALL SHINOVERS 2 Sí Sí Ya finalmente, güey En teoría esto podría ser continuidad del SHINOVERS 1, güey Porque mira, mira, es que le luce igualita Y el Vegeta ¿Qué chingos quieres? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí Bueno Menos grosero Pero sí le dijo lo mismo Y Vegeta Yo cuando te dije que quería esa chingada Bueno, bueno Más cortés, Vegeta No tan grosero Pero igual de De rudo a la hora de hablar Vegeta dice Esa chingadera yo no la quiero No manches Le está diciendo Niña al Vegeta Las animaciones de aquí Sí están un poquito más Abobo que sí vuelva Todos los Saiyans deben de entrenar Sus 24 horas diarias Y mi rescate Así de todo está en orden, güey Vegeta sigue siendo un grosero Bulma sigue siendo una mamón ¿O qué no? Y mi rescale Sí De vuelta a la acción Aquí quisiera hacer un hincapié En que mientras Trunks busca la forma De ya no trabajar Mi rescale Se puso ansiosa Por chambear O sea Esos sí son ganas De chambear De ser un buen patrullero Del tiempo No como el Trunks Ahí de que Dice Ay, me da ansiedad Si me pueden A pelearme Con Demigra Y los demás No me vaya a ver Mi papá Que 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 es fase 4 Y Super Saiyindios rojo No, yo soy pendejo Yo ni al Blue llegué Es más Ni a la fase 3 llegué Ay, que ahorita Se ve mi rescale Caminando por Cotton City Y ahí está La Kaioshin Y mi rescale Lista Para pelear Dice Ya llegué Comadre La bienvenida A casa Para esa misión Importante ¿Cuál es esa misión Importante? Continuar con la historia Que dejamos pendiente En el primero Bueno, no dejamos pendiente Bueno, sí De hecho, sí Porque nunca capturaron A Mida y Towa O sea Son conscientes De que estaban por ahí Haciendo sus chingaderas Pero aún así Dijeron No, lo dejamos Para la secuela Pues más o menos O sea ¿Cómo quieres que esté animado Cuando me viene a recibir Una Loli a la puerta? O sea Me hubieras traído a 21 Ahí sí me pongo un alegre Un poco distante Y mi rescale Mi rescale Le explica la situación De la forma Más muda E imparcial posible Ese robo verde Está contento Nada más De ver Una nueva integrante En acción Aunque bueno De hecho No sale en el Shinoverse 1 Ay verga Aquí no sé Qué fue lo que pasó Si nos va a saltar Directo a la pelea Contra Raditz Si wey Le valió madres Y nos fue directo A la pelea Contra Raditz Aquí nos Es que Es que aquí En realidad La historia Se divide Mucho en una parte De exploración De gameplay En Cotton City Y eso no se guarda En las cinemáticas Y como eso ya se grabó Hace mucho No se repite aquí Así que pasa directo A la batalla Contra Raditz Es un poco triste Pero no creo que afecte A la historia Que vamos a subir Al canal A fin de cuentas Aquí lo que importa Son los chingadasos Como el que le está Metiendo ahorita Raditz A Goku y Vegeta A Goku y Vegeta A Goku y Piccolo Pero entonces Cuando llega Mi rescal Y dice A poco si Muy verga Se le olvidó Que estaba volando Y dice Ahora si Ahora si A poco si Muy verga Ahora si Mi rescal Le va a poner En su puta madre A este Raditz Ahora Pacho Que aquí viene Un patrullero Del tiempo principiante Es que Es que realmente Lo toma Como si fueran Dos patrulleros Diferentes Pero Pero si Viene siendo Mi mismo Arriscal Pero bueno Esas correcciones Nosotros no las Podemos corregir Y Raditz Ya se murió Porque Está chiquito Está chiquito Que se siente Raditz Que se siente Que se siente Ser dominado Osea Venías bien chingona Madriate a Goku y Piccolo Cuando son más débiles que tu Pero Que se siente Que te madre Alguien más fuerte Duele verdad Duele Que bueno Que te duele Que bueno Y estoy seguro De que esto No era Nada necesario Porque mi Riscali Pudo haberse madreado Solito a Raditz Pero Ya ni modo De hecho No me acuerdo Si esto pasó En Shinoverzuno No no es cierto Si se pasó Si se murió Goku De la misma manera Que aquí Y de la misma manera Se fue Sin decir De nada Aunque aquí Piccolo si tiene Los dos brazos Y según yo En Shinoverzuno Si le faltaba uno Como en la historia Original Vea Y mira Mi Riscali Asentió Dándome la razón A mi Y ahí estaba Verga Eso Eso tiene Un poquito De fallo Porque Piccolo Debería sentir A Torless Y a Zlock Con su ki Y ahora si De regreso En el nido Del tiempo O sea Huevo Salvo por tu entrada Es que Es que Ariscali se olvidó Que te transportaba Al último punto Donde estaba Así Por coordenadas Estaban unos bloques Arribas A huevo Eso no es Interferir Nada en la historia ¿Verdad? No me digas Y si me van a pagar Porque La letra Me cae mejor El que yo Sam Anciano Porque el otro El pinche Trunks Me cae a gordo Que bueno Que no está Pero En este momento Hay un gran gran Fue de la historia Todo Traeme a quien quieras Kiyosama Traeme a quien quieras Ahorita le parto A su madre Aunque creo que La traducción Está mal No es Kiyosama Es Kiyoshina En cielo La humildad Aparte Verdad Viche Viejete Güey Aunque Según yo Él no está Viejo De vejez Él está Viejo Porque se fusionó Con una bruja Si no mal Recuerdo O sea Por ejemplo Esta Mira la Kaioshin Creo que tiene Más tiempo Que él Y mira Como está De loli De chiquita Aunque también Podría ser Trampa No sé Como es La cabezama Del tiempo Tal vez Puede así Rejuvenerse Rejuvenecerse En el tiempo Esas animaciones Son muy Muy Cringe Que buen Que buen insulto Del que Esa Más anciano O sea Son insultos Abuelito O sea Por eso Si es Ancianito Para que veas La neta Si Es que Estaría Más chido Si Miroskali Pudiera Hablar Y decirle Sus verdades Kaioshin Por aquí Por favor Dice Si ya Ya ocupaste De tu chamba Ya Légale El lino del tipo No es para cualquiera Dice Se me olvidaba Como eran Clasistas Estos weyes En el principio De Shinover 2 Si aparecerá Mi Riscali O aparecerá Mi personaje De Shinover 1 Wey Porque esto Si no me acuerdo ¿Quién aparecerá Aquí? Todo sucedió Cuando Ciudad Conto Se llamaba Ciudad Toki Toki Una persona Realmente desagresada La que modificó El tiempo Puso en peligro Este lugar Un héroe salvó Valientemente La ciudad No solo la ciudad Sino el universo entero Su historia Y todo lo demás Este héroe Una vez salvó La historia Que tú corregiste Mira bien Este Es el mismo héroe Hay Hijo de Su Wey Que culero Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor Comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También Que me puedes seguir En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Bueno ya no importa Que no haya mostrado A mi personaje Wey Ah este Este es de mis partes Favoritas Este es de mis partes Favoritas Ten cuidado Que no sabes Quien soy yo Bueno evidentemente No sabes Si no No me decirías Que te hubiera cuidado Porque sabes Que mi Rascali Tiene el poder De los dioses Ahora si vamos Contra el Napas El pinche Napas Y el Vegeta Wey Vegeta se veía bien Chaparral A comparación de Napas Osea Mi Rascali Apareció ya Osea No se ve cuando llega De eso no me acordaba Defiende la tierra Dice Ah esta facilita Defender la tierra Cuando El atacante Es este Napas Osea Mira como me lo Mira como me lo cajeteo Mira 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 Wey es que Es que en su momento Si esta poderoso Pero Osea ahorita Literal es un insecto Como diría el Vegeta Mira Ah pero tengo que esperar Que terminen de hablar Eso si es malo Eso si es malo Porque si puede Madre a ser alguien mas Estaría muy cagado Que pudieras cambiar La historia Tan radicalmente Que pudieras salvar A todos Pero mira No importa wey No importa Lo que si importa Es de que no se callan El hocico wey Y el Vegeta Digo el Vegeta El Napas Mientras sigue Madreandolos Yo quisiera que ya Ya se saltaran los diálogos No para Sirve que hacemos Speed Run Wey Como le tratamos En el Sino Versuna De pasarlo Más rápido Que expudiéramos El modo de historia De hecho Ahorita que lo vengo pensando El DLC No está adaptado Para el nivel Wey Porque La verdad No ya tiene Bastante nivel Para cuando se pasa El DLC Del patrullo del tiempo Pobre Napa Ya no se quiso Levantar No Tordless El otro Saiyajin Ah Eso es lo que Estaban explicando Aunque creo Que se saltan Cinemáticas No No es cierto No saltaron Cinemáticas Es que se volvía A leerlas Estas ventajitas De diálogo Que aparecen De la izquierda Abajo Porque ahí Si te explican Te dicen No es que el Goku No llega Porque están Fletando otro Y ya es cuando Te dicen Que tienes que ir Pero como tal No se ve la cinemática Eso Eso no está bien Wey Porque en el Shinoverse 1 O sea En el DLC Que pasamos Y se veía Como Rizcali Decía No Pues yo me tengo Que ir Para ayudar Al Goku Eso va a ser Un problema A la hora De pasar El modo de historia Pero mira Ni nos importa Porque nos lo pasamos Igual rápido Felices Y contentos Si vea Ahí explica todo Ahí explica todo Es que no me da tiempo De leerlo Porque esta letra Ah no me va a ver Esa habilidad No me va a funcionar Esa habilidad Pero pues No tormenta arrepentida Esa tormenta arrepentida Esa es una habilidad Súper chingona Wey Es la que tenía Que antes obtener El deseo final negativo Wey Era una super habilidad Épica para combiar Ahora si Esa Esa es mi Saiyajin De Shinoverse 1 Wey Ese es mi Saiyajin De Shinoverse 1 Wey Que bonita está Podrá No ser Mi Riscali Pero sigue siendo Una Saiyajin Fevenina Muy bonita Muy poderosa Y que sirve Para las cinemáticas Para las capturas De pantalla Para ponerla Ahí de miniatura Y decir La Saiyajin Antes de Riscali Y mira Y dice Si yo te acompaño Brutalidad Brutalidad Más allá De los límites Aquí es cuando El Nappa Les va a realizar Un ataque Y según yo Picoro Se sacrifica Para salvarlos Ah no es cierto Eso ya pasó Aquí es cuando Y Okui dice Ahora si te voy a madrear Que le hiciste A mi hijo Y a mis amigos Y mira Es que le dice Yo vengo con él Y Vegeta le dice Órale Vamos a partirnos La madre Y Goku le dice Cámara En teoría Vegeta no le hizo nada A nadie Todo lo hizo Nappa Así que por eso Goku le perdona A todo a Vegeta Pero yo no te voy a Perdonar nada A ti Nappa Ven para acá Tú estás pelón Estás debilucho Y la neta La neta No me dejéis mal Nappa Pero ya Muérete Ya A chingar a su madre Ahora tengo que Ayudar a Goku ¿No? Según yo Él puede ser Contra Vegeta Pero le vamos a hacer Paro Y no voy a hacer La de malas Vegeta lo vaya a matar Supresivamente Ya con esto Cambiamos de historia El Vegeta dijo No mames ¿De dónde se acueste Poder? Ah Era de aquí Donde venía Esta cinemática Yo pensé que era El chino Verso 1 No Aquí mi Riscali Le dice ¿A poco Si muy verga? El Goku le dijo No Si está verga El Vegeta Mejor le doy Más duro Pero mi Riscali Dijo No El pinche Nappa Me la pela Mira Mientras ellos Hacen su choque De poder Mientras el Goku Tiene que rivalizar A Vegeta A duras penas El Nappa Se queda a 10 Cuando mi Riscali Le dice ¿A poco Si muy verga? Ahora voy yo Y el Nappa No mames El Nappa Dijo No manches Así que así es Como se siente Dijo El Nappa El Nappa Dice Si no puedo Matarlos Así Los mataré Como Changoleon Y esto En realidad Si pasó En Shiro Verso 1 Nada más Que en el futuro Alterno Donde no pudimos Salvar a Goku Vean Ahí fue Donde si se convirtió En Changoleon Los dos Bueno Aquí también Pero aquí La diferencia Es de que Mi Riscali Si tiene ya El conocimiento De que son Changoleones Y de que se los puede madrear Muy grandotes Pero muy pendejos Los dos Porque ahora son Un objetivo Más fácil De acabar Con ustedes Mira 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 Muy poderosos Y todo Lo que quieras Pero fíjate Puta Wey ¿Por qué Me sale Este tutorial Si ya Pasé Esto O no Importa A ver Dame chance Vegeta Voy a cargar Ki Voy a cargar Ki Para madrarnos Lo más fácil ¿Qué pasó Nappa ¿Qué le temes Nappa A qué le temes Nappa Vamos a ver Si puedes Contra este Maken Kusapo Y así murió Nappa Y ya Cayó El primer Changole Y el Vegeta Dice Ni me servía El Nappa Ni lo quería De mi lado Fíjate Y ahora toca Vencer A Vegeta Puto Vegeta Como era Vegeta Ah Mía A poco Si muy Verga Vegeta A poco Si muy Verga Desaparece Para siempre Vegeta No mames Si lo resistió Ah no Es que es por Wey Como me echó A que le traben La vida Nada más Para que aparezca La cinemática O sea Si está chido Que los demás Lleguen Pero Pero habían dejado Que lo matara Ya de una vez Me arruinan El Speedrun Wey Uno tratando De hacer el Speedrun Y no lo deja Nada más No me arrojes La piedra Otra vez Gracias Que mala Que mala Punta Ya tienes Vegeta O sea Tan grandote Pero neta Tan pendejo No mames Yo también Tan pendejo O sea Ahora si Ahora si Soltamos El Va Que En cosa Puede Y adiós Es que Realmente Es fácil Vencer A los Changos Gigantes Antes Era difícil Pero Ahora Y ahora Si llega La nave Wey Y el Bebeta Dice Ya me Voy Y el Kling Ahí El Kling De mal Perdedor Wey O sea Después De que Le hicieron Montón De Vegeta Se lo Quiere Madrear Y Miri Sky Le Dice Eso No Es Honorable El Ganó Limpiamente A Goku Wey Y nosotros Le hicimos Montoncito Deja Que Se Vaya Ya Ves Hasta Goku Lo Admite Dice La Próxima Vez Yo Le Gano Solo Esta Vez Si Me Ganó Solo Magic Will Blow My Heart Yells Let's Go Transform And Fly Away We Will Death Through The Danger Until The World Is Saved Can Stop Me Now Cause I Should Say Move Save